Francisco, ¿cómo ayudan ustedes a los jóvenes? Hoy el partido en el primer tiempo fue un poco complicado, el balón no quería entrar. ¿Cómo lo manejan ustedes como líderes para que ellos no puedan entrar en desesperación? Es simplemente transmitirles calma, ¿no? Si nosotros llegamos y nos volvemos locos y empezamos a gritar y empezamos a frustrarnos nosotros de primero, pues ellos van a sentir eso. Nosotros simplemente darles calma de que las cosas van a salir bien. Son partidos que ya hemos jugado muchas veces y partidos que en algún momento se tienen que abrir de una u otra manera.